¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que la Selección de México se enfrenta a Perú en partido amistoso. Cracks, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que la Selección de México vencerá y goleará a la Selección de Perú. También comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas a la Selección Mexicana. Amigos, si no se quieren perder de este partidazo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros partidos. Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, este partido no va a ser transmitido y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que la Selección Mexicana dirigida por el Tata Martino se enfrenta a Perú en partido amistoso en Estados Unidos. Amigos, en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este gran partido. Y bueno, este partido se va a jugar el día sábado y dará inicio en México a las 8 de la noche, mientras que en Estados Unidos va a dar inicio un poco más temprano. Va a dar inicio a las 6 de la tarde para que lo anoten y no se lo pierdan. Amigos, vayan poniéndose cómodos, vayan suscribiéndose a este canal si no lo han hecho, que apenas comenzamos. Y bueno cracks, la Selección de México se enfrenta a Perú en partido amistoso, en partido amistoso internacional de la fecha FIFA. Amigos, por un lado tenemos a la Selección Mexicana, la Selección de México sigue su preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022. El equipo dirigido por el Tata Martino no atraviesa su mejor momento, y es que como recordaremos, la Selección Mexicana viene de enfrentarse a Paraguay el mes anterior. En esa ocasión amigos, el Tata Martino únicamente convocó a figuras de la Liga MX, no contó con figuras europeas y bueno, terminamos por perder. Gracias a este resultado, el Tata Martino está haciendo su lista de jugadores que llevará al Mundial de Qatar 2022. Cracks, cabe destacar que este partido contará con figuras europeas, menos con Raúl Jiménez que sigue lesionado. Y bueno amigos, el partido entre México y Perú lo podrá seguir por la señal en vivo de TUDN, Canal 5 y Azteca 13, y dará inicio a las 8 de la noche. O bien amigos, pueden buscarlo por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, si apoyan a la Selección, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!